Ya empiezan a venir los primeros vestiditos que llamo yo vestidos beach. Mirad este que chulo, ¿vale? De largo mido 1,65, de largo me parece muy bien, es escote pico. Luego lleva las mangas estas que me parecen súper cómodas, no te aprieta nada. Lleva las borlitas estas, tan monas. Y aquí lleva goma. Yo lo que pasa es que me he puesto cinturón encima, pero te lo puedes poner sin cinturón perfectamente. Los dos volantitos, ¿vale? Y es talla única, si queréis, a ver, bueno, no olvidaros de añadir los complementos, sandalias, a ver si mientras os enseño más complementos. Ah, sí, sí que he podido. Y el escote por atrás que tengo, la foto hecha en la web, para que veáis cómo queda por atrás, ¿veis? Con el hilito este, con las borlitas detrás, también. Así os enseño. Muy bien, tengo ya un arte. Como talla, ¿veis? Este hasta la 44 o así. Genial, se acopla perfectamente, ¿veis? Muy chulo, me gusta mucho. El tacto súper suave, ¿eh? Súper fresquito, como si no llevaras nada. Mira, se me engancha. Bueno, voy a poner el vídeo en la web. Un beso. ¡No! ¡No!